Preocupa a la Asociación de Hoteles la inseguridad que ya existe en la isla de Cozumel. El gerente de esta asociación, Isauro Cruz Lara, dio a conocer que se convocará a una reunión con las diferentes corporaciones policíacas para buscar acuerdos que permitan atender de manera inmediata este problema. ¿Y por qué hacemos esto? Siempre en las administraciones hemos tratado de tener un acercamiento con la autoridad, en este caso con el jefe, con el director de la policía, con protección civil, con el fin de ser aliados, de trabajar en conjunto, de exponerle qué está sucediendo desde nuestro punto de vista, no necesariamente dentro de las empresas hoteleras, sino en la parte de comunidad que afecta a los empleados que trabajan en la industria turística y por ende hay una afectación al servicio que se le da al turista. Comento que es responsabilidad de todos participar en las acciones preventivas de seguridad para evitar efectos negativos contra el turismo, toda vez que se ha vulnerado la seguridad de la zona centro de la isla. Hablamos de administraciones, en esta administración lo que hemos notado es el incremento, no solamente del robo a casa habitación, de los asaltos en vía pública, sino que ahora ya ha trascendido inclusive a las zonas hoteleras. Ya tenemos reportes de hoteles, de gente que se ha querido meter, de gente que es evacuada de los hoteles de las partes de playas, de gente que utiliza terrenos, no son baldíos, sino terrenos que están sin construcción, para pues estar ahí, asumimos que es para el consumo de drogas y es guardarse, esconderse, o ver a quién pueden asaltar. Entonces, es una situación que aún no es muy grave, pero ya es preocupante. Y creo que estamos en el tiempo de hacer las cosas mejor en conjunto. Volviendo a la parte de administración municipal, esa vulnerabilidad que existe en la parte del centro. Cruz Lara reconoció que hay ausencia de elementos policíacos en las calles de Cozumel, pero dejó en claro que no es posible que los empresarios tengan que contratar su propio personal de seguridad, pero de ser así, se les tendrá que reducir los impuestos que pagan al gobierno municipal. A la pésima iluminación pública que tenemos, a la falta de patrullas, a la falta de más elementos y mejor preparados en la policía. ¿Por qué? Porque la delincuencia pues ve oportunidades, lo suman. O sea, si no hay poca iluminación, si no hay patrullaje, si hay falta de elementos de policía o están mal entrenados o con una capacitación leve, pues ellos ven la oportunidad. Y creemos que la solución no es la respuesta que dio el director de policía al presidente de la Canaco de contratar gente de seguridad. Porque si así fuera, pues ok, nos fuéramos todos de acuerdo, todos contrataremos una seguridad privada, obviamente los que tengan la posibilidad pues harán la solicitud de que esta policía privada esté armada y obviamente solicitaremos en la parte municipal y en la parte estatal la deducción de los impuestos que correspondan a la parte de seguridad. Lo mismo podría aplicarse con el alumbrado público. Si tú pagas un alumbrado público con derecho de alumbrado y no lo tienes, pues entonces ¿cuál es la razón de pagarlo? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.